DETA DE UN AVÓN PARA LOS ESCENARIOS DE PREMIOS JUVENTUD LLEGA EL AMIGO DE LA CASA, UN PLACER SIN PREMIOS JUVENTUD, ¿CÓMO ESTÁS? BIEN, MUY CONTENTO DE ESTAR ACÁ EN PREMIOS JUVENTUD. ¿NO HAS PARADO DESPÉS DE UNA ESCAPADITA? CON UN POQUITO DE TRABAJO POR EUROPA Vienes A PREMIOS JUVENTUD, ¿CÓMO TE SIENTES DE REGRESAR A ESTE ESCENARIO? MUY CONTENTO, PORQUE TENÍA YA UN PAR DE AÑOS DEL 2012, NO VENÍAMOS POR ACÁ A LOS JUVENTUD, Y DEMÁS DE ESTAR PRESENTANDO ACÁ POR PRIMERA VEZ ENTRE MI VIDA Y LA TUYA, FELIZ, CON GANAS, CON ESTE PROCESO, CON UN NUEVO CICLO ARRANCANDO AQUÍ. UN TEMA QUE CREO QUE VIENE COMBINADO E INSPIRADO CON MUCHAS COSAS QUE HAN PASADO DESDE EL ÚLTIMO DISCO, LA FAMILIA HA CRECIDO, TE HA DADO TIEMPO MÁS PARA TI, CUÉNTAME UN POQUITO DE LO QUE VENEMOS EL JUEVES EN LA NOCHE Y ¿CÓMO SE DIO ESTE TEMA? PUES SOBRE TODO, PARA MÍ ENTRE MI VIDA Y LA TUYA, ES UNA CANCÓN QUE TIENE BUENA ENERGÍA, BUENA HONDA Y FUE LO QUE QUISIMOS COMO REPRESENTAR Y QUE ESO ES LO QUE LA GENTE VIERA EN EL ESCENARIO Y CREO QUE DEFINITIVAMENTE LO LOGRAMOS, LO VAN A VER AHÍ EL JUEVES EN LOS PREMIUS, ES UNA PRESENTACÓN DE BUENA HONDA, DE RITMO, DE BAILE, DE MUCHAS COSAS, PERO SOBRE TODO ENERGÍA POSITIVA Y ME ENCANTA EL RESULTADO, AHÍ TI QUE ESTAMOS HACIENDO LOS ENSAYOS. PUES ESTAREMOS PENDIENTES DE ESTA PRESENTACÓN DE FONSECA, COMO EL RESTO DE TODOS LOS QUE SE VAN A ESTAR PRESENTANDO AQUÍ, Ustedes saben que ESTA ENTREGA MUSICAL, POR PRIMERA VEZ TENEMOS LA MAYOR CANTIDAD DE MUSICALES Y COMO PUEDEN IMAGINARSE ANTE LA NOTICIA DE LA PÉRDIDA DE YOAN SEBAS, SE ESTÁ HACIENDO TODOS LOS CAMBIOS NECESARIOS Y PARA RENDIRLE UN HOMENAJE, PORQUE SI BIEN HAY UN EMBAJADOR DE LA MÚSICA VA A SER ÉL, NOSOTROS POR SUPUESTO, VAMOS A CONTINUAR AQUÍ EN VIVO, PARA TRAERLES TODO LO QUE ESTÁ PASANDO PREVIO A PREMIO JUVENTUD. VOLVEMOS CON USTEDES, ALLÁ DESPIERTA MERIC.